Cordial saludo, queridos estudiantes del grado 11, espero que se encuentren bien de salud junto a sus familiares en casa. Recuerden que el autocuidado y protegernos depende de cada uno de nosotros. Es indispensable no bajar la guardia y continuar con el estricto lavado de manos. Usar elementos de protección como tapabocas y guantes cuando necesitemos salir de casa. Y hacer un proceso de desinfección cuando regresemos con alcohol o con jabón antibacterial. Esto nos permite protegerme y proteger a nuestros familiares. Estar informados por los medios de comunicación nos permite recibir todas las instrucciones que manda el gobierno y estar enterado a cualquier instrucción que ellos den. Dios permita que nos encontremos pronto y podamos continuar nuestra vida escolar en nuestro colegio Cafá Bella Vista. Pero mientras eso suceda, en casa vamos a establecer una rutina. Levantarse temprano, bañarse, hacer ejercicio, colaborar con las actividades de casa, lavar la losa, barrer, trapear, ayudar a lavar la ropa. Esto nos va a permitir, pues ayudar, mejorar la sana convivencia en casa, pero también lo más importante, hacer todas nuestras actividades académicas. Todos los trabajos que nos manden los profesores del colegio. Entonces, los invito a que entren a la página del colegio, a los blogs de las áreas. Pero también hay unas páginas que nos pueden ayudar a reforzar lo que aprendemos en casa. Entonces, están las páginas del Ministerio de Educación, las páginas del IDRD, en el caso de Educación Física para hacer actividades, y las páginas de la Secretaría de Educación. Si surge alguna duda o dificultades, ustedes se pueden remitir a los correos de los profesores de Educación Física para salir de alguna situación que se les presente. Para el grado 11, en este segundo periodo, vamos a ver tres metas de comprensión. ¿Qué es lo que nos va a indicar? ¿Qué es lo que vamos a ver en este segundo periodo? La primera meta de comprensión es comprender cómo se organiza un evento deportivo, un festival, hacer intercursos, hacer un torneo entre barrios, que entiendan y comprendan que muchos participan en ellos, pero a veces no entendemos cómo se elabora o cómo se ejecuta, o qué es lo que nos solicitan cuando nos piden una cota, un pago por inscripción, para qué se utiliza esos recursos. La segunda meta de comprensión es la elaboración de fístures o sistemas de juego. El físture es la herramienta que nos permite elaborar todo un torneo deportivo, todo un festival deportivo donde se puede hacer, si salen un número par o impar de participantes, los podemos organizar. Si queremos que el torneo se alargue, que sea corto, esto nos va a servir para organizar esto. La tercera meta de comprensión es la sana convivencia que debemos tener para cuando organizamos un evento de estos. Pero esta sana convivencia no significa solamente en un partido, en un evento deportivo, sino que siempre lo podamos aplicar en el colegio, en la casa, cuando salgamos, sino que podamos siempre poder participar en esto. La invitación que les quedo a hacer a todos los estudiantes de grado 11 es realizar actividades que fortalezcan las habilidades y destrezas en el baloncesto, en nuestra casa. Podemos organizar espacios pequeños para poder hacer práctica. Podemos utilizar elementos que hay en nuestra casa para utilizarlos en los fundamentos del baloncesto. Un lanzamiento, puede ser con una media, con una bolsa plástica, podemos hacer un rollito. Cuando no tenemos balón de baloncesto o para no hacer daños en casa. Esto nos va a permitir en esta situación ser creativos, ser recursivos y ser ingeniosos para poder hacer una práctica deportiva y no quedarnos quietos. Gracias.